El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, deberá entregar copia del contrato de garantía parcial de pago oportuno, incondicional e irrevocable, que celebró el 29 de enero de 2015 con la Organización de Proyectos de Infraestructura, OPI y Banca Invex, instruyó el INAI. En respuesta a un particular que requirió ese documento, el sujeto obligado argumentó que la información estaba reservada por un periodo de 12 años por estar protegida por el secreto bancario. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI turnado al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en el que manifestó que el contrato solicitado no puede ser considerado como información reservada, toda vez que ha sido difundido públicamente por la OPI como parte de la oferta pública y emisión de certificados bursátiles por medio de la Bolsa Mexicana de Valores. Al presentar el caso al pleno del INAI, Acuña Llamas señaló que se localizó la información publicada por OPI, por este motivo sostuvo que el argumento de manobras para reservar el contrato pierde razón de ser, al tratarse de información que fue hecha de conocimiento público, en cumplimiento a sus obligaciones dentro del mercado de deuda, sin que ello le pueda representar a la autoridad una violación al secreto bancario. Recordó un caso similar a cargo de la comisionada Arely Cano, en el que se celebró una diligencia de acceso a la información relativa al mencionado contrato, así como a sus anexos. Destacó que de dicho análisis se confirma que si bien los anexos se encuentran en una fuente de acceso público, como el contrato de mérito, la información contenida en ellos no da cuenta de alguna operación bancaria de depósito, servicio o cualquier otro tipo de operación crediticia, por lo que su difusión no afecta la relación existente entre OPI y manobras. Sin embargo, enfatizó, los anexos contienen datos de carácter confidencial susceptibles de resguardarse. Por lo anterior a propuesta del comisionado Francisco Jevera Acuña Llamas, el pleno del INAI revocó la respuesta e instruyó a Banobras para que ponga a disposición del solicitante la información, en la que únicamente deberá proteger los datos de personas morales referidas a su capital social. En el mismo sentido, fueron aprobados por el pleno dos recursos, sustanciados por la comisionada María Patricia Cursán Villalobos y el comisionado Rosén de Abigini, Monterrey, Chapo.